Virgen María Virgen María, yo te rezo a diario, soy tu fiel devoto, Virgen del Rosario. Quiero que tú sepas, oh mi admiración, que te llevo siempre en el corazón. Yo sé bien que un día tú te apareciste y a Santo Domingo le pediste. Y esa vez Marías con su reflexión, que en cada misterio da la salvación. Virgen María, yo te rezo a diario, soy tu fiel devoto, Virgen del Rosario. Quiero que tú sepas, oh mi admiración, que te llevo siempre en el corazón. Y también sabemos lo que nos dijiste, si al Rosario rezas la esperanza existe. Virgen María, yo te rezo a diario, soy tu fiel devoto, Virgen del Rosario. Yo te rezo a diario, soy tu fiel devoto, Virgen del Rosario. Quiero que tú sepas, oh mi admiración, que te llevo siempre en el corazón. Los veinte misterios del Santo Rosario, son el Evangelio que medito a diario. Quiero que tú sepas, oh mi admiración, que te llevo siempre en el corazón. La salvación, que te llevo siempre en el corazón.